y un gran gusto poder entrevistar a un personaje de la magnitud de Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, y ahora aspirante a la presidencia, no debe decir partido, pero del esa masa que es morena, que no ha sabido consolidarse como un partido político. Perío Porfirio, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues aquí en medio de la mano. Muy bien. Eso. Oye, Porfirio, pues, ayer fuiste a registrarte buscando ser por primera vez en tu vida presidente de un partido político. No, hombre, ¿Cómo? Ya voy en la... No, hombre, tres, sería la tercera vez. ¿Por eso? Sí, claro. Ya me están hablando de quiénes, que cuántas más. No, sí, he sido presidente de dos partidos en momentos muy difíciles. Y bueno, ahora estamos en esta contienda. ¿Cómo la ves, Joaquín? Pues yo estoy muy animado, Porfirio, porque tú eres un gran personaje. Ah, gracias. Creo que le podría... Creo que le podrías dar a Morena el orden en el mejor de los sentidos, ¿Sí? El orden y la organización que no ha tenido. Morena es un movimiento, Morena no es un partido político, Porfirio. Claro, somos... Nosotros lo llamamos partido movimiento y nos costó la otra vez en época, ¿Te acuerdas de Joaquín O'Cárdenas? Sí. Mucho tiempo hacer un partido. Lo logramos en el año de trabajo. Me lo encargaron a mí una plataforma grande. Un partido tiene que armarse sus ideas también. Tiene que armar sus cuadros. Tiene que ser una cosa más estable. Por ejemplo, partido que no tiene escuela de cuadros, que sí llegamos a tener en la antigua TRD, claro, teníamos una cazona ahí por clalpan que nos prestaron. Yo era todos los sábados estaba en México a la escuela de cuadros. Tiene que formación ideológica, debate interno. Es decir, la obediencia y el servilismo no son la mejor escuela de los partidos en todo el mundo. Bueno, la gente discute entre los partidos. La gente, y se distingue partidos gobiernos, son dos cosas distintas, diferentes. Partidos tienen su propia vitalidad, sus propias funciones, incluso, si son de deberas, duran más los sexenios. Yo en eso estoy. Me encanta la teleorganización. No la hay. En el comité ejecutivo, Cachis, de su fundación, tiene cinco o seis años que no se han modificado. Los cargos, sí. No encontré ninguno que sea muerto, pero podría encontrármelo. No digo que sean competentes o no, pero ya ni siquiera están, digamos, en la vida política activa. No se diga de los comités de los estados, como han sido más pleitos que otra cosa. Más de la mitad de los estados no tienen realmente un comité estatal. Tienen varios grupos que se lo disputan. Como el presidente ha tenido tanta votación, eso no ha importado, pero ahora conmigo es importar mucho. Porque vamos a otra época de la vida nacional. Y el presidente apenas tiene dos años en el cargo. Ya no puede estar arbitrando. Ya no puede estar arbitrando los temas del partido. Es más, no lo está haciendo. Las cosas pueden quedar demasiado sueltas. Los que tienen cargos, los más vivillos, son los que se quedan con el pacete. Por ejemplo, yo solamente me he enterado de programas que hacen de candidatos a secretaria general, Ciclali, pero no me he enterado de que ningún otro precandidato, y son muchos, esté haciendo campaña. Entonces, ¿de qué se vale? ¿Creen que ya ganaron de antemano? Porque tienen los controles, porque tienen los hilos. Bueno, eso es lo que estoy combatiendo. Entonces, vámonos a la antigüista. La mejor manera de hacer carrera es callarse y ser servil, decir a todos, sí, señor. Yo no me formé en escuela política, ni dentro del PRI, tú lo sabes. Pues yo estoy contra esa manera de ser política, que en México es un atarismo. Este país tiene que despertar más y más democráticamente. ¿No lo crees tú también? Sí, yo veo hoy a Morena. Bueno. En modo PRD, Porfirio, en el peor, en el peor modo del PRD, en su peor momento. Así ve a Morena. Bueno. Sí, ¿no me escuchas? Ya se me fue, Porfirio. ¿Sí me escuchas, Porfirio? Bueno, Porfirio se cortó, pero te decía, Porfirio, que veo yo a Morena como en el peor, de los peores momentos del PRD, en donde han sido incapaces desde noviembre del dieciocho de elegir una dirección, un presidente de su comité ejecutivo nacional, hasta que le inventaron la figura del presidente interino que no existen, Morena. Y claro, pero sí, pero tiene mucho que ver ahí el tribunal, perdóname, las cosas, se disputó una posición cuando una candidata del partido tenía problemas con la justicia, el tribunal no actuó bien, hay gente muy destacada, pero ha corrido mucho dinero. Ahora, claro que tiene su parte responsable del partido, porque no hemos sido un partido orgánico, te lo digo. Sí, organizado. Así que actúe democráticamente. Fíjate, le dio el tribunal instrucciones al INE para hacer dos cosas para las que no está facultado. Primero, intervenir en la vida de los partidos, que solamente puede hacerlo a petición de estas, cosa que no existió. Lo dijo Erenso Córdoba, pero estuvo obligado a acatar. Y dos, hacer encuestas. Cuando no tienes ni siquiera un aparato de encuestas, ni está facultado. Por eso está al final contratando a Mitowski y a todas las conocidas. Entonces, el tribunal está muy mal. Los tribunales están malos partidos. Yo sé que hay mucha corrupción ahí adentro, y lo declaro. Entonces, en parte, que no hay un orden, una organización, y en parte que le meta en la mano, pues eso va mal. Y además, hay una explicación, sino justificación. Fue tan grande la ola que creó la elección de Andrés Manuel, que como el mismo dice, una ola muy grande, hasta basura lleva. Pues se revolvió mucho. Ahora llegó, ahora sí que el momento, porque ya López Obrador no va a estar en esta boleta, ya no se va a votar por él, ya se acabó lo de la revocación de mandato antes, en marzo, después, en octubre. Entonces, ya va a ser una una elección estado por estado muy de muy muy complicada. Tú puedes imponer línea a poco a 17 estados. Eso no lo hacía ni el PRI, hombre. Siempre fueras políticas locales. Entonces, estamos entrando, espero, a una nueva etapa democrática del país. Pero sin partidos, eso no puede existir. Eso es lo que creo. Ojalá tenga éxito. Sí, ahora, a ver, Porfirio, se registraron 51 aspirantes a la presidencia de Morena. Apunta, yo creo que a ver quién quiere, pásale, entrele, que estamos de oferta. No, hombre, que son procesos abiertos. Para para consejeros del ICE se registraron seis mil, hombre. ¿Te acuerdas? Seis mil. Sí, sí, sí. Seis mil se hicieron porque entrevistas, incluso en época de coronavirus, siguen entrevistas virtuales de un equipo, de un grupo que se formó de comité técnico, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí. Se quedaron con sesenta, y de esos los pusieron en en, 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 en cuatro quintetas, ¿te acuerdas? Entonces, Sí, sí, sí. Por ejemplo, pusimos a concurso por jueves de la Cámara de Diputados, ya por servicio de carrera, que es una pasión que tengo, como cuarenta, sesenta plazas de actores. Representaron cinco mil. Es que es una oportunidad. Pues es que está, 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 está cañón el desempleo, Porfirio. Pues así es, hombre, y bueno, bueno, y tiene mucha gente, porque además hay una gran sorpresa, ¿eh? Los que se han seleccionado, se han seleccionado ahí en la Cámara, todos tenían posgrado, todos. También hay una juventud cada vez más preparada, que no tiene salida. Sí. Y que si tú pones en un anuncio en el periódico, el banco, que era ese Bancomer, pone plazas de tal nivel, se presentan cinco, cuatro mil, así es la cosa. La gente quiere producir, y quiere empleo, y es legítimo. Ahora, vamos a hacer todos esos, pero nada más en la primera selección. Después de esa selección ya quedamos seis, y sobre esos seis, no puede ser más o menos. Ah, eso no. O sea, de todos los cincuenta y uno van a quedar seis para las, para la encuesta, ¿es correcto? Así es, así es, para la última encuesta. Muy bien. Y ya hay selección entre un presidente y un secretario general. Ahora, una sorpresa he tenido, algunos de los que más ambición tienen, están chiquititos, no se mueven, no aparecen. ¿A poco creen que los métodos a las chiquitas son los que ganan? Se sienten controles, controles. Eso es una señal que también hay que observar. Yo estoy haciendo programas de radio, programas, este, redes sociales, todo el día, porque necesito comunicarme con la gente, porque yo sí estoy compitiendo en serio. Cuidado de los que no se mueven, eh. Cuidado. Ellos andan por otros métodos, sí. Oye, Porfirio, este, de un machucón este Gibran, ¿no? Gibran Ramírez. Dígate que no respira. No, no lo conozco. Este, hay de su voto en el periódico Milenio. Hoy tengo el gusto de conocerlo, sé que escuchas inteligente. Bueno, hay muchas maneras de competir. Un anécdota, un día me dijo, el gran maestro José Villegas, ese que intelectual amigo, me dijo, dígale a este muchacho que quiere competir conmigo, que con solo subirse al ring, ya ganó. No le voy a contestar. Bueno, voy a notar. Sí, claro, con solo subirse al ring, ya ganó. Con solo subirme al ring, no. No, no lo conozco, parece que es inteligente, nunca le llamaré a un joven estudioso. Pero no se vale de entrada, hombre. De entrada quiero confetir que quien sea, con un gran actor de cine, y digo, dinero que es de inventar. Esas dos son maneras. Bueno, oye, estoy a tus órdenes. Yo estoy basado solo en mi capacidad de comunicación. Tú sabes, que ni tengo dinero, ni creo que el dinero de intermedio en política, y los que más me preocupan son los que están a la chita callando. Algo traen, en algo se quieren bajar. Pero habrá momentos y las cosas no van bien de denunciar. Estoy dispuesto a denunciar cualquier abuso. Venga de donde venga. Esto quiere ser piso parejo. Venga. Pues ya sabes, Porfirio, ya volveremos a hablar, porque todavía habrá tiempo, y te mando un abrazo. Igualmente, Joaquín. Muchas gracias, como siempre. No, al contrario. Porfirio, Porfirio Muñoz Ledo.